Hola, soy Javier Bosma y estoy en la playa de San Juan de Alicante. Hoy os quiero hablar del montaje de las líneas de un campo de bolo y playa. Al igual que ocurre aquí, lo habitual cuando se va a jugar a la playa es que cada uno tenga que montar y desmontar las líneas que delimitan la zona de juego. Al no tener puntos de referencia establecidos, es muy posible que el campo quede descuadrado con respecto a la red. Para que esto no ocurra, en este vídeo os voy a mostrar cómo colocar las líneas correctamente siguiendo unas pautas. Nosotros vamos a montar un campo de 8 por 16 metros. Aplicando el teorema de Pitágoras, podemos calcular la diagonal que nos interesa. Recordad que para medir la diagonal debéis tomar como referencia el exterior de la línea lateral y la esquina, tal y como muestran las imágenes. Las líneas de PVC que utilizamos llevan hollados colocados a un centímetro de los extremos. Así que hemos ajustado nuestros cables guía para que coincidan con el hollado. Por consiguiente, las medidas son 11 metros y 25 centímetros para la diagonal y 7 metros y 98 centímetros para el ancho de campo. Hemos utilizado un cable de acero plastificado como guía para la diagonal y el ancho del campo. Este material nos garantiza que al tensar el cable no se estire, ya que si esto ocurriera, las medidas camblerían. Cualquier material que cumpla esta función será válido. Para tomar las medidas exactas, hemos utilizado una cinta métrica. Lo primero que necesitamos es disponer del material necesario, o sea, un juego de líneas y un sistema de anclaje. Según la normativa de la AFIP, todas las líneas han de ser de 5 centímetros de ancho. Estas han de tener un color que contraste claramente con el color de la arena y todas deben estar situadas dentro de las dimensiones del campo de juego. Es importante que estén hechas de un material resistente y que no cause daño alguno a los jugadores. En el mercado podéis encontrar diferentes materiales y medidas, pero nosotros vamos a montar unas líneas de PVC o lona para un campo de 8 x 16 metros, que es la medida más usada en todo el mundo. Para empezar el montaje, necesitamos una cinta métrica con la que medimos la distancia entre palos. Seguidamente restamos los 8 metros que mide el campo y dividimos por 2. El resultado nos indica la distancia entre el palo y el exterior de la línea lateral. A continuación, utilizamos la piqueta como plomada para situar el punto medio de la línea en vertical respecto a la red. Y fijamos una línea de 8 metros y el extremo del cable guía del lateral con una piqueta. Seguidamente, extendemos la línea a lo largo de la red y, buscando de nuevo la vertical, fijamos con otra piqueta el otro extremo de la línea que hemos extendido y uno de los extremos del cable guía de la diagonal. Juntamos los dos extremos libres de los cables guía y los llevamos hacia una de las esquinas. Ya podemos fijar con una piqueta las líneas de esa esquina. Llevamos los cables guía hacia la esquina del otro campo y fijamos las líneas con otra piqueta. A continuación, realizamos el mismo proceso en el otro lateral. Si os habéis dado cuenta, no hemos clavado completamente las piquetas, ya que primero queremos fijar las esquinas para poder utilizar las gomas elásticas posteriormente, y no se nos mueva ninguna esquina al tirar. También podéis utilizar unas tablillas de madera u otro material que se entierran en la arena. Esto es muy práctico cuando la arena es blanda. Es conveniente utilizar las gomas elásticas para que las líneas estén siempre tensas, evitando que se desplacen con el viento o porque algún jugador las empuja con el pie. Si las líneas se van a dejar colocadas de un día para otro, se debería realizar una comprobación de las medidas a primera hora de la mañana, para poder corregir posibles variaciones. Una vez colocadas las líneas, hay que delimitar el campo por encima de la red, utilizando unas varillas. Situamos la varilla en la parte exterior de la línea, de forma vertical, para buscar el punto donde ir tejiendo la varilla a la malla de la red. Si disponéis de fundas específicas para varillas, os resultará más fácil. Bueno, esto es todo por ahora. Espero que os haya gustado el vídeo y que os sirva para montar el campo correctamente. Si te ha gustado el vídeo, haz clic en me gusta. No olvides suscribirte al canal para estar al día de nuevo contenido. ¡Suscríbete al canal!